¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. Hoy les traigo un video de compras. Ya saben que estos videos no pueden faltar en mi canal porque son de sus videos favoritos. Así es que cada semana trato de traerles un video de compras en las tiendas que ustedes pueden encontrar. Así como Ross, TJ Maxx, Marshalls, Forever 21, Pink, Victoria's Secret, etc. Así es que no te muevas de ahí porque vamos a comenzar. Y este haul lo voy a comenzar mostrándoles unos bolsos que me enviaron. Y la verdad que voy a empezar con ellos porque están súper padres y ya quiero que los vean. Este bolso ya lo he utilizado en algunos de mis outfits y me han preguntado muchísimo dónde lo pueden encontrar. Quiero decirles que la calidad es excelente. Son unos bolsos de piel. Me encanta porque el tamaño es perfecto. Ya que yo soy chiquita, entonces luego los bolsos no calculo bien y cuando los pido vienen enormes. Y este me gustó bastante porque está chiquito, está perfecto para mí. Y bueno, también trae su correa adentro por si yo quiero colgármelo a lo largo. Pero la verdad que me gusta más como que traerlo aquí en el brazo. Miren, está súper bonito. Tiene aquí como un... no, no es bordado. Como aquí como unas flores, un estampado de flores. Yo no sé, pero se siente como que en 3D. Yo no sé. Tiene textura esto, tiene textura. Y bueno, está súper bonito. Vean los acabados. Está padrísimo. Me encantó. Miren, tiene aquí estas cositas para que lo puedan parar. Y está padrísimo. Me encanta porque aunque está chiquito, le caben bastantes cosas. Miren, ahí traigo mi cartera. Mira, aquí suelo guardar mi celular. Y bueno, aquí traigo unos cupones de pink. Toallitas húmedas. Un entrenador de regina para emergencias. Y bueno, cosméticos. Y eso es todo lo que traigo. Si quieren el video de qué llevo en mi bolso, pues déjenme un like aquí o un comentario para grabarlo. Pero bueno, miren, este es uno de los bolsos. Está súper bonito. Les voy a dejar el link del bolso y también un código de descuento. Por si quieren comprar, pues se pueden ahorrar un dinerito extra. El siguiente bolso es este que también ya lo utilicé. Me encanta porque es un bolso súper diferente a todos los que tengo. Se me hace un bolso que se puede prestar muy bien para un outfit, para un look así como que medio rockero. Perfecto para el otoño. Vean, tiene aquí estos colgantes que me encantan. Me gusta que la forma es redonda y también tiene aquí un bordado. Ay, un bordado. Y dale con los bordados. También tiene aquí como que flores ahí. Un estampado ahí floral. Texturizado porque se siente, se siente. Y por la parte de atrás también lo tiene. Me gusta porque le cabe bastante. A pesar de que es redondo, le cabe bastante. Vean, tiene ahí para guardar las tarjetas. Tiene aquí otra bolsita para guardar este, no sé, una credencial, algo importante. También aquí pueden guardar sus cosméticos. Y por el otro lado tiene otro cierre. Aquí. Exactamente con lo mismo. Miren, le cabe bastante. Me gusta muchísimo. Está súper padre. Algo como que bien diferente. Y cabe mencionar que también tiene su correa para que se lo puedan colgar. Así como que de un lado. Y se ve también súper padre. O si lo quieren traer así nada más en la mano, pues también está perfecto. Está súper bonito. Ya les dije que les voy a dejar mi cupón, mi código de descuento. Por si quieren comprarse, ahorren un dinerito extra. Bueno, chicas, les cuento que el fin de semana me fui al mall. Ya tenía bastante que no iba al mall. Y me encontré con que había algunas ofertas en Pink, en Victoria's Secret. Entonces entré. Y no compré, esta vez no compré ropa porque la verdad tengo muchísima ropa. Muchísimas sudaderas, no necesito. Entonces no compré ropa deportiva. Pero sí compré ropa interior, compré algunos bra. Tengo que decirles que estaban en $14.99, súper económicos. Y pues tuve que aprovechar. Les voy a mostrar dos de los que compré. Ahora les quiero mostrar lo que compré en Pink. Ya que este fin de semana hubieron muchísimos descuentos. Sobre todo en la ropa interior. Los panties estaban a $10 por $35. O sea, súper bien para comprar ahorita. Y los bra estaban en $14.99, súper económicos. Creo que nunca habían estado ese precio. Y bueno, yo me compré dos. Se los voy a mostrar. Vean, este me gustó. Se me hace súper, súper bonito. Me encantan las palmeritas ahí en neón. Creo que está súper padre. No sé, a mí me encantó. Y bueno, este también me gustó mucho cuando lo compré. De estampado así como de serpiente. Estampado de serpiente en color vino. Ya saben que ya se viene el otoño, el invierno. Entonces se empieza a utilizar la ropa oscura. Entonces me compré este. Y pues como yo siempre traigo cupones. Pues agarré los panties para hacer juego gratis. También me compré esta gorra que vi. Y me encantó a mí. Ya saben ustedes que me gustan muchísimo las gorras. Y bueno, yo vi esta y me encantó. Creo que se pierde, pero miren. Ahí dice pink con letras neón. Dice pink. Y bueno, blanca. Pues se ensucia bastante. Pero es que yo no tenía gorras blancas. Y esta me gustó muchísimo, muchísimo. Y tuve que comprármela. Miren, díganme si no se ve padre. A mí me encanta. Lástima, miren. Ya la tengo bien sucia. La tengo ahí para que no se ensucie mucho. Chicas, otra de las gorras por la que siempre me preguntan es esta. Y la verdad que sí es una de mis favoritas. Más porque esta gorra me la regaló mi amiga Abby Love Makeup. Me encantó esta gorra. Y es de las que casi siempre, siempre traigo. En serio. A mí me gustan mucho las gorras. Y esta me encantó. Y pues ya les dije, esta fue un regalo de mi amiga Abby Love. Y bueno, y pues ya saben, también es de pink. Por si la quieren buscar. No sé si en línea la tengan en la tienda. Yo no la he visto. Pero está súper padre. Y eso fue todo lo de pink. Enfrente de pink, en el mall de mi ciudad, está Forever 21. Y vi un letrero enorme de que tenían 70% de descuento extra en toda la ropa de Clarence. Y pues dije, voy a ir a ver, a ver qué encuentro. Y bueno, oh my God, chicas. Hay muchísima ropa. Muchísimos suéteres, chamarras, cardigans, blusas. Muchísima, muchísima ropa. La verdad es que yo no abusé y compré solamente tres cosas. Y en Forever 21 me compré tres cosas. La verdad es que no quise abusar porque no necesito ropa. Solamente iba a ver y si encontraba una que otra pieza que me gustara, pues la iba a comprar. Y lo mejor, chicas, es que estas piezas solamente costaron tres dólares cada una. Entonces pagué diez dólares por todo. Y se me hizo que estaba súper bien. Y bueno, les voy a mostrar la primer cosa. Es esta sudadera que díganme si no está súper padre. Me encanta porque es crop y bueno, queda bastante bien con los yoga pants que yo utilizo que son de cintura alta. Se ve padre, como que estiliza más, se ve más bonita la forma, la figura. Me encantó y solamente costó tres dólares. Y miren, su precio original era de $17.90. Luego estuvo rebajada a $12.00 y de $12.00 tenía extra por $1.70. Entonces costó tres dólares. Lo siguiente que me compré en Forever 21 fue esta blusa que me han preguntado muchísimo. Es de Frida, como pueden ver, tiene un estampado ahí de cadenas. Es como una pintura. Se ve súper padre y es de esa tela con mesh que le llaman, que es toda transparente mesh. Está súper padre. Esta tenía un precio de $19.90. Pero tenía descuento y solamente pagué también $3.00. Así es que yo feliz porque está súper padre. Me encanta, me encanta, me encanta. Se ve súper bonita. Yo me la puse con jeans. Traigo unos jeans de cintura alta de mezclilla y se ve súper padre. Chicas, les cuento que también me fui a Ross. Ya les grabé un video de lo nuevo que hay en Ross. Les voy a dejar el link en la caja de descripción para que vayan a verlo. No se lo pierdan para que chequen todo lo nuevo. Ya llegó todo lo de otoño. Ya hay chamarras, ya hay cardigans, colores de otoño, decoraciones. Me encanta, me encanta el otoño. Creo que es mi estación favorita. Y bueno, les quiero mostrar porque compré unas cuantas cositas. Y lo primero es esta chamarrita que me encantó. Se la compré a mi hijo. Es de esas chamarritas como que bien básicas, bien calientitas, suavecitas. Es de la marca Columbia. Y bueno, solamente costó $16.99 y me encantó. A mi hijo también le gustó bastante. Y bueno, le va a servir muchísimo para el otoño. Está la bolsa. Ahora sí ya tiene mucho que no compro zapatos. Iba a comprar unos tenis, pero dije no. No puedo comprar tenis. Miren, también compramos esta gorra. Está súper padre. Esta en realidad es de mi esposo, pero me encantó. Es de mezclilla y es de la marca Dida. Solamente costó $14.99. Y está muy padre, muy, muy padre. Miren, hasta para mí me gusta. Les digo que a mí me encantan las gorras. Se me hace como que le da un extra a tu outfit. Pero luego se la voy a quitar a mi esposo. Miren, chicas. Lo único que yo me compré fue esta camisa que me encantó. Es una camisa de mezclilla. Tiene estos bordados así de rosas que se me hace que se ve muy padre. No se ve chafa. Está bien hechecito el bordado. De hecho, es de la marca Cavallini. Esa es muy buena marca. Y bueno, solamente costó $9.99. O sea, a muy, muy buen precio. Y esta me gustaría ponérmela con un labial rojo, rojo, rojo. Y un chongo acá arriba. Creo que se va a ver súper padre. Está un poquito larga, pero yo lo que hago es hacerle un nudo aquí abajito. Y ya se ve mejor. Pero está muy, muy padre. Ideal para el otoño. Entonces, vayan a rosas porque había en todas las tallas. Y ya casi termino. Les digo que últimamente estoy en plan ahorro y no compro mucho. Ya se viene Navidad y toda la temporada de compras. Entonces, ahorita me estoy como que calmando. Miren, le compré esta playera a mi hijo. Está súper padre. Me encanta cómo se ve él con estas playeras así como que bien básicas. Y solamente costó $5.99. O sea, súper, súper económica. Y se ve súper bonita. Con jeans, con tenis. Está muy bonita. Y bueno, mi esposo se compró este protector para su celular. Porque ya se le estrelló el que tiene. $4.99. Ahí es donde los compra. Y le compramos unos aretitos a Regis. De Disney. Así bien bonitos. De oro. Y costaron $20. Y eso es todo, chicas. Eso es todo lo que he comprado. Ya pudieron ver que no he gastado mucho en compras. Pero quería mostrarles porque ya sé que a ustedes les encantan estos videos. Y bueno, también para pasarles el dato de que ahorita hay muchísimas ofertas en las tiendas. En Forever 21 tienen, pero rebajas súper buenas. O sea, de $3.99. Y así, así es que vayan a darse una vuelta porque van a encontrar seguramente algo que les guste. Y bueno, para las que se estén preguntando por mi labial, yo sé que me van a preguntar. Y sí, es que está súper padre. Quiero decirles que es de los nuevos que sacó Maybelline en este formato. Así como lápiz. Me encantan porque te puedes delinear súper fácil. Vean, me voy a acercar. Están súper bonitos. Y aparte duran bastante. Yo no pensé que duraran. Pero sí, duran muchísimo. Son de larga duración. Y aparte se sienten como humectados los labios. No se te resecan. Se sienten como que humectantes. Así que la fórmula me encantó. Se los recomiendo. Y bueno, yo tengo estos dos. Como que ya me está llamando la atención los colores para otoño-invierno. Y pues me compré estos dos. Y el que estoy utilizando es en el tono 05. Miren. Aquí está. Es el 05. Está súper bonito. Y este de acá está más oscurito. Es el número 65. Este está nuevo. No lo he utilizado. Pero está muy padre también. Es como más encendido. Miren. Están bien padres, chicas. Se los recomiendo. Son de Maybelline. Los encuentran en Walmart. Creo que cuestan $7.99. Algo así. Bueno, chicas. Esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado bastante. No te vayas sin suscribirte. Comentar y dejarme tu like. Comparte este video si te gustó. Y bueno, nos vemos en la próxima. Mua. Bye. 周 Ruiz. Gracias.